...sesión álgida, caliente por así decirlo, sobre todo porque están los vecinos del enterramiento sanitario aquí adentro y con ellos hemos podido charlar y bueno, en estos momentos la sensación es la que nos comentaban recién. La luz que me encandila y si no quiero que descubran la parte de mi sabundo, me pongo mis lentes negros y me meto en mi... ...vamos adelante este amparo ambiental colectivo, nos encontramos en el Consejo Deliberante, ha sido rechazada la banca ciudadana que pedimos y hoy, bueno, van a sesionar, lo van a declarar de interés público, así que estamos presentes en esta lucha. ¿Por qué ustedes se oponen o qué están pidiendo concretamente el Consejo Deliberante? Estamos pidiendo que no sigan incurriendo en este delito de atropezar a la justicia, queremos que la justicia se expida sobre el tema de la acción de amparo y pedimos eso nada más, que puedan retrasar lo que es la declaración de interés público por la expropiación de 10 hectáreas. ¿Cómo los afecta esta expropiación? ¿Cómo afecta a todos los vecinos del sector? Y básicamente lo que quieren hacer es expropiar 10 hectáreas, agrandando más el basural, contaminando, siguiendo con el desastre que vienen manejando. Ahora, hace 20 años, y de manera directa e indirecta hacia toda la sociedad de Río Cuarto, no solamente a nosotros que somos vecinos. ¿Se sintieron escuchados por el gobierno? Dijeron que había entrado en despacho, la parte protocolar nos dijo que era tarde, o sea que no se podía. ¿Se sienten escuchados por el gobierno, por el oficialismo? No, ellos dijeron, vuelvo a insistir lo mismo, dijeron que habían acotado todas las instancias de diálogo y los únicos que dialogan somos todos los vecinos y amparistas. Ellos no dialogan, nosotros los invitamos, la Defensoría del Pueblo tampoco nos recibió, los concejales oficialistas tampoco fueron a visitar el predio y ahora tampoco la banca ciudadana. Los derechos del ciudadano están siendo negados. Pregunto, ¿qué tipo de inconvenientes le genera el basural allí a los vecinos? Son innumerables los inconvenientes, como yo te he dicho en alguna otra oportunidad. Entre otras cosas, tenemos una contaminación a cielo abierto que va desde las napas hasta los lotes laborables. Basura, residuos patógenos, animales muertos dentro del predio y lo que se te va a ocurrir, cubiertas, líquidos, lixiveos, que sea de manera directa al río, sin ningún tipo de tratamiento. Y sobre todo, aclarando que la gente que está a la cabeza de todo este proyecto dice que la basura tiene un tratamiento y no tiene ningún tratamiento en los salvos. El fundamento se basa en los informes semestrales que dan óptimos. No, que jamás lo hizo. Una cosa, ayer en el noticiero salieron diciendo que tenían informes semestrales y te corren con un informe. A nosotros nos gustaría que a ustedes los medios le pidan los informes semestrales de los 20 años, a ver cuántos informes hicieron. Y recién nos preguntaron por qué nosotros no queremos tener el enterramiento ahí. Porque básicamente no es legal el enterramiento ahí. Porque hoy por hoy las leyes indican de que no puede haber un enterramiento a esa distancia del río, 700 metros del río, y a 3.000 metros de la ciudad. O sea, por ley no puede estar ahí. Si los consejeros lo quieren poner ahí porque le es más práctico, porque ya está, porque no corresponde. Un intento por comprar estas hectáreas que, bueno, justamente buscan expropiar a partir de este proyecto, justamente esos son los argumentos que les dieron para no vender. Exactamente, exactamente, es así. La verdad que es un atropecio. Son todas estas maniobras políticas, lo que hacen es burlarse de las normas ambientales. ¿La invitación fue formal a todos los bloques para ir al enterramiento? Porque el oficialismo dice que no les llegó nada. Sí, fueron todas formales. Tenemos los PDF, si quieren, para pasárselos a todos ustedes, para que lo puedan ver. A la Banca Ciudadana, a lo que fue Defensaría del Pueblo y al bloque de concejales completo. No quedó nadie. Y aparte se los llamó personalmente cada uno. También tenemos esa evidencia por WhatsApp. ¿Y les sorprende la...? No les permitieron ingresar, como siempre ingresan los ciudadanos al recinto, así que lo van a poder ver acá. ¿Cómo lo ven ese tema? No pueden ingresar a la sala excepcional. No podemos ingresar. Eso es lo que nos dijo, no nos terminó de aplicar el presidente. Por eso nos preguntó. Vamos a hacer validar nuestro derecho de poder ingresar en el recinto. Tenemos nuestro derecho. Eso tienen la obligación, como representantes nuestros, de darnos ese lugar. ¿Les sorprende la posición de la Defensoría del Pueblo? Sí, obvio. Obvio. Defensoría del Pueblo, no sé. Ya directamente no sé qué función tiene. No tendría que estar. Porque si defiende al pueblo, a nuestra casa común, ¿dónde está? ¿Dónde está? Señora, le hago una pregunta. En caso de que finalmente el Consejo Eleverante termine aprobando esta expropiación, ¿qué van a hacer ustedes como vecinos y propietarios de estas tierras? Esto se verá a partir de lo que pase hoy. Nosotros obviamente que esta lucha estamos parados y más fuertes que nunca, como verás, están todos los gente alrededor nuestro acompañándonos, porque acá se ha faltado el respeto de todas las formas de parte del gobierno actual. Entonces, esto recién empieza. Si tendremos que seguir con otro juicio, ya veremos lo que continúa. No sabemos qué va a continuar. Pero bueno, vamos ahí por allá. Bueno, ahí escuchaban algo, ¿no? De los vecinos, obviamente contra el gobierno, pero también contra la defensoría del pueblo, ¿eh? Vieron que empezaron a marcar, claro, lo que ayer nos manifestaba Ismael Rins, esta nueva opinión. Che, ¿qué pasa con la defensoría ahí, digamos? Más allá de cuál sea el posicionamiento, pero acá esto es como no tener un posicionamiento. Bueno, muy enojados, muy molestos. Están por el momento en los pasillos. Entonces, en principio, vamos a ver si los dejan ingresar al recinto. Pero bueno, Banca del Ciudadano ya sabemos que no va a haber uso de la misma. Bueno, Alberto, oyente del programa, pregunta qué estuvo primero, si el enterramiento o las edificaciones. No, primero estuvieron los dueños de la tierra. Claro, exacto. Algunas casas son preexistentes. La cuestión empezó a torcerse porque el proyecto del enterramiento sanitario implicaba la compra de 100 hectáreas, no de 20, de 100. Entonces, se le podía dar un tratamiento integral. Esto se inició en la gestión de Alberto Cantero. Vino Rins y Rins no creía en esto. Entonces, no, que vamos a gastar plata en 100 hectáreas, compremos estas 20, seguimos haciendo el enterramiento ahí y listo. Porque si hubieran comprado la 100 hectáreas, primero, no habría necesidad de esta discusión. Segundo, si se hubiera seguido como política de Estado y no como política de gobierno, lo que había pensado Cantero, tal vez hoy tendríamos solucionado el problema ambiental y no tendríamos este conflicto. Ninguna de las dos cosas ocurrió. El gobierno de Jure lo dejó correr al tema, se acumuló, se acumuló el problema, hasta que vino el tiempo de Llamosas, en la primera gestión de Llamosas, y dijo, no, 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 no podemos acceder a comprar las 80 hectáreas. Volvieron el proyecto atrás las 20. Pero claro, ya sabían que el enterramiento necesitaba ampliarlo. Por lo cual, en vez de las 80, compraran, quieren comprar 10 más. Y los vecinos dicen, no, lo que pasó hace 20 años cambió ya. Ahora hay una ley del 2018 que dice que no puede haber enterramiento sanitario cerca del río y cerca de una reserva ecológica, como es la Chocancaraba. Por eso aquí es muy importante lo que diga el Poder Judicial. Porque aquí hay una cuestión de aplicación de una ley. El enterramiento, como está, es previo a la ley actualizada de protección ambiental y no le corresponde la aplicación, o ampliarlo en estas circunstancias, se encuentra con este parámetro judicial. Los vecinos dicen, no, ya no se puede ampliar, porque hay una ley que lo impide. Y ahí es donde la justicia está demorando mucho. Claro, es la justicia la que tiene que resolver esta cuestión. Si se hubiese resuelto antes, quizás hoy no estaríamos tratando... Si bien hoy no hay expropiación aprobada, bueno, es la antesala, estamos camino a... Claro, están declarando utilidad pública para después ir a expropiar. Exacto. Bueno, gracias Floro. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!